Estamos en el puerto de la Rau y vamos a subir a Lory, el primer monte de 2.000 metros de altura de los Pirineos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya estamos en la cima de Lory, pero aquí no acaban nuestras excursiones, no hay que bajar. ¡Gracias por ver el video!